Mi niñez, mi adolescencia, las primeras veces de todo, los primeros amores, las primeras travesuras, todo lo primero y lo bello, lo he vivido en Barcelona. Entonces para mí tiene un recuerdo muy especial, aquí al lado está un poco más allá de donde yo vivía y a ver si luego tengo un rato y me asomo al barrio. Lo que pasa es que me da un poco de pena porque cuando vuelves a los sitios... Vuelves con nostalgia, ¿no? Vas buscando algo que ya no está. Es verdad. Entonces siempre hay un primer momento que es ahí, pero luego siempre me siento muy contento de ir porque también constatar ese cambio me ayuda a vivir. Es como aquella película, Cinema Paradiso, que regresa al pueblo y ya no hay nada de hoy. Y ya no está lo mismo que... Aquello pasó, ¿no? Sí, sí, esa película es preciosa. Pero Barcelona la llevas en tu corazón y cuando puedes y estás por aquí la gozas y la disfrutas. Me encanta, me encanta venir y me da rabia que estos días no voy a tener ni un minuto porque me hubiese encantado quedarme un par de días a eso, a pasear y a no hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!